¿Saben qué? ¡Me voy a la a**! 11 temporadas y 8 años Esa fue la duración del famoso y exitoso programa de Discovery Turbo Gas Monkey Garage La fórmula exitosa de Aaron y Richard dejó un antes y un después en todas las series automovilísticas y también nos dejó una manera distinta de realizar este tipo de programas Antes de que ustedes se quejen de las vueltas que voy a dar y no se queden hasta el final del video, vamos al grano El programa Gas Monkey ya no era sostenible Richard había perdido el verdadero interés en seguir en el exigente negocio de restaurar y exhibir vehículos Sin el cerebro de Aaron y sus miles de fanáticos que se fueron tras su partida Richard intentó probar otros caminos y también asociarse con gente nueva ¿Alguna vez viste el programa Pesadilla en la Cocina? Bueno, esta serie es exactamente lo mismo Solo que en vez de platos y cocineros inútiles Acá vemos a pobres administradores de grandes talleres que están a punto de entrar en la ruina Si estás acá en este video es porque estás buscando algo diferente Ya que un resumen sobre qué trata la serie lo encontrás en cualquier lugar de internet Pero este es un resumen a mi manera Las cosas como son Todo se mide en números en este mundo capitalista Si te fue bien, podés meter una decena de temporadas Como los programas Overhauling, Gas Monkey o Joyas Sobre Ruedas Pero si te va mal, solo producís dos temporadas de seis capítulos Tal como lo hicieron cientos de programas que han sido olvidados Como los Carbota en Argentina, Overhauling Argentina O como alguna otra serie de automóviles rusa que nadie conoce Este es el caso de esta serie Lamentablemente o afortunadamente tuvo poco éxito Y es que a mí cada capítulo me pareció algo muy aburrido Donde todo el egocentrismo de Richard Y toda su experiencia en el negocio Salen a flor de piel Siempre con comentarios muy egocéntricos sobre su persona Y muy despectivos hacia la desesperación De esos desgraciados talleres Que tenían la esperanza de que Gas Monkey los rescataría Pero Andrés, explícame un poco de qué se trata esta serie Que nunca supe que existía Bueno mi fiel amigo, te cuento En este show, los protagonistas son Russell J. Holmes Que era una especie de director del proyecto Y Chris Stephens El responsable del diseño de las nuevas instalaciones Y también, obviamente, nuestro amigo Richard Rawlins Que era el responsable de hacer todo el tiempo comentarios despectivos Y de decir la frase Aproximadamente cada dos minutos Tómenselo con humor los fanáticos de Richard No vamos a negar que es un genio de los negocios El barbudo de gran tamaño No tiene cara de que sea muy bueno Y parece que siempre está compitiendo con Richard Para ser los reyes de la destrucción ¿Es necesario tener que romper de esta manera el taller de este pobre tipo? Las reacciones de muchos dueños son muy malas Y es que amigo Estás pagando para que te vengan a ayudar No para que te traten como si estuvieras en un zoológico Y que todo lo que hiciste en tu vida estuvo mal Más encima Te dicen que ellos A partir de ahora Son los dueños de todo el taller Y cada decisión que ellos tomen A partir de ese momento Tiene que cumplirse O estás despedido O estás despedido Realmente De Gas Monkey Garage Este programa no tiene nada Tendría que tener otro nombre como Humillando talleres mecánicos que no son míos O otro nombre como el de Vení Miremos lo mal que le fue a estos desgraciados Es mi opinión Y es lo que yo siento al ver estos capítulos La verdad es que yo no soportaría Ni siquiera medio día A alguien que me venga a decir Que todo lo que hice Es equivalente a una porquería Flotando en un inodoro Hay muchas situaciones en la vida Que no son analizadas de estas personas Y no todos venimos de familias millonarias O de familias que estuvieron bien establecidas A ver No voy a negar lo que veo El lugar es un desastre La apariencia del taller es un desastre Y en fin Muchas cosas no son del todo positiva Pero escapa de la esencia de Gas Monkey Este tipo de reality shows Por esa razón Duró nada más que dos temporadas Hay que reconocer el lado positivo de todo esto Y quizás esto sea algo que te pueda ayudar Más de lo que pensás Ya que existen millones de emprendedores Que alguna vez tuvieron una excelente idea Como lo fue abrir un taller de suspensión O un taller mecánico Pero al pasar los años Han sido un desastre en tareas de administración O inversión Y terminan igual o peor que este taller Que alguien venga y te hable tan directamente como lo hace Richard Hace que su mentoría valga 100% la pena Pero como vuelvo a repetir Algunos comentarios no son necesarios Y también entiendo que es parte del circo que tiene que vender Discovery Turbo Luego de que estas personas sin salida Aceptan el trato de dejar a Richard al mando Comienza el verdadero show Destrucción Comentarios como Al momento de voltear una pared Son muy abundantes Y como no Damas y caballeros Mucho enojo por parte de los temporalmente ex dueños de estos talleres Me voy a la mierda Si vete al c*** ¿Saben qué? Me voy a la mierda Incluso Y esto si me parece bastante ridículo El corte de pelo de uno de estos empleados Eso no era necesario Pero suma unos puntitos al show Creyendo que un corte de pelo Los puede llevar a pagar un par de deudas ¿Vieron las lágrimas que le salen a este boomer? Si Richard le ha dicho que lo va a despedir de su primer trabajo Apenas 10 minutos de comenzado el programa No me parece nada divertido Ni me invita a seguir mirando el capítulo Está bien Alguna persona mayor de 80 años Que estuvo en la segunda guerra mundial Dirá que este jovencito blancucho Es un debilucho Pero para mí Esto no es chistoso Y tampoco me entretiene Si se habrán dado cuenta a esta altura del video Estoy tomando como ejemplo este capítulo 2 de la temporada 1 Pero casi todos son casos similares Y con las mismas actitudes de los protagonistas Russell a mí me parece un genio En todo lo que hace Seguramente la forma de tratar a estos dueños de estos talleres Es muy exagerada Y es parte del show Pero eso no quita Que Russell sea 100% un profesional Y experto en su materia El show continúa mostrándonos unos 20 minutos de pura destrucción Voy a empezar por el lavamanos Algo que a mí como latinoamericano de clase trabajadora Me duele mucho ver Ya que me parece que hay no una Sino miles de cosas rescatables Pero bueno En Estados Unidos Esto jamás fue una opción Y bueno Algo tierno tenían que mostrar Como para paliar tanta amargura Unas cervecitas Y ya somos amigos El negocio de esta nueva y frustrada serie de Discovery Era que las marcas equiparan por completo estos nuevos talleres De esta forma Se llevaban una jugosa publicidad Una muy buena estrategia Y de esta manera Es como quedaban los talleres intervenidos por el programa La verdad Es que quedaron impresionantes Una muestra más De que con mucho dinero Las cosas pueden dar un giro de 360 grados No quiero que se me malentienda No creo que el programa sea malo Pero escapa mucho al espectáculo Que nos tenía acostumbrado Gas Monkey Garage Y por qué no El dúo de Aaron Kaufman Y Richard Rawlings Todo en esta vida Se puede transformar en dinero O en negocio Incluso la desesperación De estos dueños De frustrados talleres Hasta acá el video del día de hoy Si te gustó déjame un like Comenta Suscríbete Hazte miembro Déjame un abrazo Lo que quieras Estoy muy agradecido De que hayas llegado hasta acá Adiós Subtitulado por Jnkoil